no de aquí si o sea de aquí atrás no estamos en vivo para que no digan groserías ni nada hidalgo entonces es de aquí en el petróleo que compró el compa ni la gasolina que usó para traerlo es que no tengo feria y qué bonita que esta calle me gusta no sé por qué me gusta mucho este tipo de calles de tu casa así como bueno en la moto se siente bien culero sientes que te vas a caer por las llantas que trae la mía en este tipo de de éste sientes como que te ante a cabrón a este cómo se llama esta iglesia san agustín racita aquí estamos enfrente a la iglesia de san agustín bonita de esas palmeras dan una vista muy chingona de mis iglesias favoritas es palmera las hacen ver tropicalona bonita dice así es cierto la concordia saludos para nancy brenda reyes reyes y sus saludos desde la mayagoytea mira se pasó el rojo aquel taxi a 13 37 b chingao y dale vale ñonga achi se hizo muy de lado el osmo pues mis amigos aquí andamos ahorita por las calles de durango ya los miraron pasar son los memes de durango de ser real alacrán a perro tapabocas póngaselo mire mire ya ya se lo puso ya puede salir saludos hay que fomentar la tapabocoruría a dónde van saludos desde la zapata dicen por acá pues ahorita venimos a hacer un recorrido que viven barrios de aquí loco como que anoche alguien se puso a barrer a chirriones que limpio a la niña que me hicieron de poli oigan que bonito que barrido reluciente sigan pisteando todos puñetas todos pendejos mira tú no te lo lleves eso ciervo oigan que bonito que bonito que barrido se ve todo el centro limpio hasta parece que están poniendo a barrer a mucha gente dios mío dice alonso vayan por domingo a rieta está hasta la madre de carros es que hay un filtro un filtro sanitario ahí este oigan de hecho yo quería comentar eso porque he visto en muchas páginas dos páginas amarillistas que casi no hay en durango en el cual decían que los filtros sanitarios estaban pidiendo dinero y que estaban extorsionando yo en lo personal me ha tocado pasar sin mentirles como seis veces por unos filtros sanitarios y este y únicamente hola lo que lo que te te comentan los los oficiales es puse su cobrebocas este a donde se dirige únicamente pues haga lo esencial y la fregada entonces y se portan muy amables entonces entonces este la neta no 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 hay que no hay que irnos por otro lado no hay que mancharnos tampoco hay que hay que decir las cosas como son no nosotros yo creo que que todos se han dado cuenta de taler que nosotros en lo personal si tratamos siempre como de decir lo real de decir las cosas y la riegan lo hacemos ver si hacen una buena labor de igual éstale saludos vale verde green screen entonces si racita hay que reconocer mira hay que reconocer también lo bueno y la verdad es que los oficiales están haciendo una muy buena labor están únicamente exhortando a la raza no se está haciendo ningún tipo de multa por ahí te envío unas unas imágenes es únicamente un exhorto es únicamente bueno yo si vio unos que están buscando no traían placas no es otro pedo sin una llanta me dijeron que no 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 esto es injusto no traía cinturón licencia sus focos su faro no prendían y la puerta y la puerta del copiloto se le cayó en algún lado entonces si racita como les comento hay que reconocer también lo bueno y la verdad es que este taxista se probó de putazo pinche vato puño hay que hay que reconocer lo bueno y la verdad es que yo en lo personal es mi criterio y mi opinión personal no estoy diciendo que todos tengan que pensar así pero yo creo que los oficiales están haciendo una muy buena labor pues en esta pandemia entonces no 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 querramos ser intocables que hay no no se tiene que poner ningún lado ahí no es su chamba y la están haciendo bien ya vamos a cambiar el tema oposición decir o si los probaron los policías les dieron unos cubrebocas saludo muchachos quédate en casa quédense en casa amigos lisbeth lópez saludotes también para nancy brenda hany montoya dice saludos baby saludotes también para ti saludos desde ciudad juárez a toda mi familia de durango hermoso durango si durango durango yurem carmine saludos también para el sergente de solís ahora compás a los desde illinois oigan ahorita que estamos buena raza les quiero invitar vean un vídeo que subimos queremos hacer una un vídeo muy padre en el cual queremos hacer un baile masivo ya lo teníamos planeado contemplado para estas fechas pero pues obviamente por la pandemia no se pudo dar entonces se nos ocurrió la genial idea de hacer un baile masivo pero virtual está bien chingón en el cual pues ustedes nos estarían enviando un vídeo con su teléfono de forma horizontal en el cual estén bailando payaso de rodeo así que ven 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 animalito ven esa bailando payaso de rodeo que ustedes o su familia en conjunto con su familia como ustedes gusten y manden nos lo envían y nosotros estaremos haciendo pues ya la edición en la cual incluiríamos a todos los que nos manden sus vídeos y este pues sería un baile masivo virtual nadie lo ha hecho hay que hay que poner el ejemplo hay que hay que ser el no manches ya vieron en durango hicieron un baile virtual masivo este entonces hay que ahí los invitamos racita ojalá y puedan sumarse a esta a esta pues a esta pues divertida acción y pues para que por ahí este se olviden un poquito de lo que lo que es la pandemia entonces los invitamos raza rífensela oigan hay un chorro de carros eh es sábado saludos memes acá estamos igual bien solos por las calles saludos desde san diego california saludos hasta san yo bris ontiveros cindy reyes saludos también para brenda soto saludos desde tijuana y que bueno que puedan dejarnos ver el hermoso durango ya queríamos ir de nuevo pero creo que este año no se podrá así es por lo que por lo que pinta no miren miren les voy a decir lo que hagan está poniendo una cagamota ya como si nos hubieran vinteando ahorita abuela así es cierto pónganla en una pantalla muy grande este dicen van a multar y si iban a multar más de dos en un auto no más de tres bueno la recomendación escuchen bien eh por lo que nos confundimos la recomendación es que vayan no pueden ir más de tres personas en un auto es una recomendación no es una infracción no cabe mencionar hasta el momento este y y las si para lleva lo que se está dando ahorita porque les digo he visto imágenes que suben que los multan eso por no dar cubrebocas o por eso son multas de cortesía es un exhorto únicamente pues a que a que sigan las recomendaciones no les digo mucha hay mucha gente pues escéptica no que pues sí carnal pero no todos piensan como tú entonces hay que respetar no está bien si crees o no es muy tu rollo pero mínimo hay que respetar pues las acciones que se están llevando a cabo para para pues poder hacer esta 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 cuarentena pues más efectiva pues no que no pasan los camiones por el centro dice es algo que se va a poner en marcha es que les digo no es como que hoy sale la noticia y ya todo está así este es algo que tienen que ir planeando es eso de poner otra ruta es saber dónde dónde van a parar los camiones por dónde van a transitar y pues obviamente eso no lo pueden hacer en una hora verdad lleva un tiempo pero sí si este yo me imagino no no les voy a decir porque decí no que dijiste aquí a partir de lunes pero imagino que ya pues en estos días se estará poniendo eso en marcha deberías de meterte para dar por 5 no saludos hoy tengo tour dice isaac mira esa artista y sat newton vete así wey para que agarre 5 porque aquí están los 5 toca visita al patio después al mirador de la terraza y comida en el piso de la sala para terminar la cineteca del cuarto a gusto saludo para pamelita fernández que se acaba de unir a esta transmisión también saludos a mi durango de tijuana saludos desde las vegas como extraño a mi durango saludos a mi esposa magda que la amo que amoroso de saludos para marc de la mimosa a miren cabe mencionar aquí que hay un filtro que hay un filtro sanitario ahí vemos como como pues está una patrulla dejan únicamente un carril en el cual pues transitan pasan todos los carros y les digo lo único que hacen es pues exhortar a que usen cubrebocas y el rollo la suki saludos para mayri sophie miri sophie buenos días dice días días saludos para el buen gian carlo bonilla el buen chupirul saludos a mi buen guían que anda y dando despensas también el vato ayudando la racilla muy buena acción a todos los que se suman a este tipo de pues de acciones válgame la redundancia de andar apoyando a quienes más lo necesitan muy bien puntito para el gian saludos al miguel rosales dice jesús alejandra mercado lo está viendo zaira reyes también saludos para la zaira marta lorena saludos para julie valles dice de verdad que no se tiene que tomar eso en juego ese virus está muy canijo dice julie valles pedro delgado y borras ánimo de don pitt los saluda saludos a don pitt alega mis saludos también para jesús castro de saludos a gapito y el güero de chuy de la florida suena como como al burra pero no es guadalupe quiñones saludos también para la hora desde tijuana nos está viendo yasmín urbina saludos para jani montoya dice jalaos jalaos miren aquí sistema más más solón esos viesteros dejaron bien limpios y raza la neta los exhortamos de la manera más atenta a que salgan salgan y pistén por favor háganos ese enorme favor salgan y pistén para que así pues podamos tener más limpio la ciudad verdad porque de que los agarran los agarran y pues así ya más limpio todo el pedo salgan porfa y ya salgan con sus escobas a veces su caguama y una escobita a un lado en puntos saludos a mi durango desde aurora y lino saludos desde aguascalientes saludos desde noveles sonora qué buena idea ojalá y muchos participen ustedes muy bien oigan si racitan y decirles a qué decir eso mándenos su videíto con ustedes y su familia bailando caballo dorado no payaso de rodeo payaso de rodeo y pues así vamos a estar a estar haciendo un vídeo en el cual salgamos todos bailando y les digo va a ser algo chingón porque pues es una iniciativa que está haciendo memes de durango y pues nadie lo ha hecho en méxico que yo sepa verdad o que se haya viralizado algo y pues la intención es que durango seamos los primeros y pues ya posteriormente podemos ese ejemplo y posteriormente pues la racita de otros estados comienza a hacer este tipo de acciones así que mándenos todos los que están viendo cumbia el que no nos mande su vídeo se vería bien chingón que seamos un chingo se muerque es algo masivo lo hicimos hace ya más de un año está está esta acción pero pues ahí sí fue fue acá no en persona en la cuarto centenario quítate jajaja 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 compa los los manda era los quita ahora le puño jajaja así que cierra cita más en sus vídeos ustedes su familia y vamos a hacer algo bien chingón bien mamalón como una piecera que buena idea dice saludos a mi hermosa familia que vive en Durango esto es para cualquier lado no necesitas ser únicamente de Durango de donde estés, si quieres a escribirnos de donde nos lo mandas a toda la racita que esté en Estados Unidos échenos su video y la neta vamos a hacer algo bien perrón tranquilo, tranquilo pero tiene tiene un chingo de pulmones no, no si no baja el ritmo y peleando saludos desde la Colonia México dice José y todas puñetas y nos va a alcanzar aquí otra vez ah ya está el verde quítate y ya está el rojo aquí va a llegar es que tú vete poniendo en los que se pueden mira por ejemplo en el carril miren todas las tiendas de estas cerradas y ahorita si nos alcanza a llegar y se va a parar ahí va a hacer pedo saludos a mi hermosa saludos a la Colonia México saludos desde el taller acabados automotrices hola camaradas en la venta de mi hermosa un saludo sacramento california sí o sea si hay pues podría decirse bastante gente dentro de lo que cabe pero se ve que como cada quien va a su rollo no no se ve como que estén así de de fisgones o sea tiene un motivo de estar aquí vaya esa señora trae su carriola vengan a dar un volteón por la Mayagoy te ahuyo no no si allá saltan si luego para que nos dar un volteón ay mira la señora te digo vienen de faroles no está leyendo a ver que dice ay que no vamos a pagar los vales saludos de San Juan del Río bueno San Juan de Guadalupe Durango parece un día normal no estamos aplicando el CAT en casa somos de los estados más incumplidos y estamos aumentando en casos y de hecho sí de hecho sí es de los estados más incumplidos dale así como para bajar para la para la lescua pero pues no es cierto que está ya normal wey no pues todos los comercios están cerrados yo creo que sí es como lo comenta la CRAN pues la gente que está aquí como que tiene un motivo mira león por ejemplo acá es de los que le sopla la bolsita antes de meterte el dame para separarme dame el dedo andale eso también por ejemplo las personas la mayoría de las personas que están afuera traen su cubrebocas si todos traen traen cubrebocas entonces sí si no es como que como que realmente esté siendo normal normal no es para nada si si hay un cambio si hay si hay si hay pues personas personas en la calle pero no son no son un chingo la verdad es que no para nada son muchas este y si si se les ve pues con con sus cubrebocas y como lo comentamos pues como que andan andan chambeando los que andan andan por algún motivo no andan comprando algo pero no es como que andan nomás por andar no es lo mismo vivir en un auto que vivir en la misma casa susana no crees controversia susana tu respeto a las reglas y ya mira se trae logos de memes para nadie en el extra dejen dejo abono hace 15 años que todavía no apago mi tele se pasa de esas boludas aire aquí venden agüita compren agua sé que están bien buenas si la neta si quieren un agua si vamos por un agua cuídate la vuelta si quiero por aquí donde puedes estacionar vamos a llegar por un agua para que no empiecen con sus cosas esas aguas ahí venden mi hermana para que vengan y le compren este está pagando tu hermana te pagan esas publicidad nosotros no hacemos publicidad ahí va para los de los tacos no hacemos publicidad puño todos los comercios aquí venden cintos vengan compren cintos el plantas hoy es un gran día para comprar plantas y papas y compren niños en carriolas y más plantas también pueden comprar como es un que es ese un bandolón un tololoche compren tololoches y almohadas hacen falta almohadas también así es todos nos van pollos pollos sinalocos compren pollos y carnitas compren ah miren aquí hay carnitas y también compren plátanos y papayas y naranjas dulces y limones partidos y le apoyo atropellalos por andar fuera por andar fuera miren ahí está la plazuela cerrada también tú la llevas wey si me pagó la plazuela también por que saliera saludos desde aguascalientes saludotes eh no mames durango ya te escuché toser obviamente yo tengo tengo coronavirus la señora me te espantan ay wey esto sí de los alfingidos para que no empiecen voy a comprar una planta te encargaron una planta oh acá compren aquí también remedios del té de la casa saludos de wisconsin saludos para marta lorena para juan manuel rosales durango por lo menos lo veo a través de ustedes gracias saludos desde culiacán saludotes que porque no es autoservicio el filo no va a haber eso eso canten canten a los que está el otro ayer platiqué ay mero wey dile si quiten la barrica se chingatelas no hay pedo te vamos a buscar otra siedad no dile dile cuantos cuatro aguas si caben wey ahí wey wey señor el agua de que tiene fruta horchata y pepino con limón fruta horchata y pepino con limón de que quieren pepino yo también quiero yo de pepino dos de horchata y dos de pepino allá ya está porque el vato atrás es si no cabe si wey hay siete orillas si caben si caben sin pedo prende tus intermitentes para que sepan que te está arriba más 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 arriba la camioneta va a dar vuelta así es que cierras y de aquí pues continúa obviamente es como comentamos hace días pues la raza la que puede pues se queda en sus casas hay muchas más personas pues que tienen que salir tienen que déjenme pongo mi cubre cubre trompa que tienen que estar pues saliendo a chambear anda bien pinche este wey ando como que me voy a dormir no y si aquí están las aguas racita para que vengan ay wey saliste wey es que siempre te pones donde voy a grabar saludos desde yaquima washington saludos para gustavo páez para zayra reyes saludotes desde monterrey dice san juanita barcenas barcenas aquí guardados en la casa como debe de ser karen de la torre saludos para la martina también saludos desde culiacán dice janet ramos arturo garcía saludos arón ignacio dice saludos desde ciudad cuárez entonces racita como les digo pues aquí aquí el pues pues hay hay bastante movimiento el ex cuartel como tal pues si 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 está pues funcionando vaya si hay si hay al interior también hay no es todo no está en su totalidad pero si hay muchísimo 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 pues muchísimo muchísimos cerrados no no les podría decir un porcentaje pero 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 si son las aguas mamalonas si pasan por aquí compren los exhorto a que compren estas aguas curan el coronavirus ya ya todos tienen así así gracias 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 compren aguas aquí y ya nos vamos porque nomás estamos un momentito aquí ya imagino los comentarios el fodongote me dicen el pijamas lo bueno que no soy doctor abre menos pero pero estamos en vivo gracias gracias amigo mayor todo puñetón todo puñetón todo pendejo es que no 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 lo sacamos tan seguido saludos desde mi trabajo dice Héctor Rivera saludos a Héctor Rivera y a su trabajo tenemos mucha raza pues tienen que buscar la papa verdad mucha raza como nosotros nosotros no dejamos de chambear nosotros andamos en vinimos a promocionar todos los lugares que nos pagaron para que quienes quieran por una promoción como la de ahorita cobramos 20 mil pesos masiva hay para que nos depositen la cuenta es 0 0 0 hasta que se te enche el dedo saludos desde Michigan dale así como para tipo el huizacha vamos a las colonias a ver como se está comportando ya atropella la señora no era por no quedarse en su casa atropella la atropella la atropella la pásale precipitada estrepitosamente con tu auto por encima si esta estrepitadamente no precipitada ni una ni otra o es que porque es tan complicado nuestra lengua racita vamos a ir para el huarache vamos a ir para el huarache para el huizacha elegils así que compartan esa transmisión ahora se me antojó un plátano en la coliflor dale sin miedo desde Villa saludos saludos desde Tepehuanes dice buena iniciativa felicidades manda saludos para mi hijo Mateo de aquí de la colonia Hidalgo Marisol Maldonado dice pues ahí quedan los saludos para el buen Mateo Durán York Pandemic ya nos quedamos sin feria así es ya no va a haber feria raza oigan para ayer hicimos un meme que decía pues que no va a haber feria y luego toda la raza bien apática bien apática diciendo este ay no pinche feria pa que si siempre es lo mismo pero allá andan ahí los vemos en la pinche feria si realmente son tan tan este sublevadores y la chingada por ejemplo así que se comen un pastel todo wey oye estaba bien mal hoy exactamente chupándose los de ahora dice Annalise Reyes Ramírez porfa mándenme saludos me gustan sus videos pues ahí quedan saludos a la concha de la colonia de las flores ah caray así entonces les digo no sean así raza no sean doble morales o sea dicen que siempre lo mismo pues no vayan dejen a los que a mí lo personal me gusta wey me gusta cuando está la feria está chingón a nosotros en general a lo que hacemos pues esa señora viene desde 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 la esta de las muñecas wey desde allá de de si viste lo saben los abrió y lo cerró es una brujería este pero si aprovechados ha chingado porque aprovechados saludos a Pepe dice Nancy y Brenda explíquenlo de hacer el video ah ahí les va pues el video trata de lo siguiente hagan un video presteme tu teléfono doctor para explicar ponerlo aquí hagan un video con su familia grabando así de esta forma así no así así no tienen que grabar así bailando payaso de rodeo payaso de rodeo y de esta de esta forma pues nos lo envían ahí al inbox de la página como les comento estamos organizando un baile virtual masivo ese es el título que nosotros le pusimos este es un baile virtual masivo ya lo habíamos hecho hace más de un año en vivo así con la raza en la plaza cuarto centenario si fueron pues bastantes personas no así como que miles pero si si había bastante raza entonces pues los exhortamos a los exhortamos entonces pues los invitamos a que nos envíen su video con ustedes con su familia bailando payaso de rodeo de esa forma que les mostré el tel celular nos lo envíen y pues ahí lo adjuntamos en el video para que seamos chingo de personas no necesitan ser necesariamente de durango valga la redundancia la de plionazni no es necesario que sean de durango para enviarnos su video todos pueden participar hola este todos pueden participar entonces ahí tal si o que nada el que le dije ayer de allá el que le dije de allá del cuando estaba allá en el domingo reta este entonces pues así así las cosas Razuki mándenos su videito va a quedar bien mamalón entre más gente seamos más va a quedar chingón y pues ya queda ahí para que más personas puedan replicar estas acciones y como les digo pues es únicamente una forma de entretenernos de olvidarnos un poquito pues de esta cuarentena de esta pandemia los mexicanos somos dados a eso somos dados a tomar las cosas de la mejor manera de con un humor bueno entonces pues hay que continuar con eso no hay que perder nuestra esencia porque es algo que nos caracteriza que jamás va a cambiar y pues hay que darle con Toño y Lupe mis queridos amiguitis dice Annalie Reyes chavos son los mejores gracias Lupita G S saludos también para Yasmín Serrano saludos desde desde Bikerful aquí no es filtro raza para que no se espanten aquí únicamente como que están arreglando algo y ya pero si no es filtro la raza aquí en cumbiados hasta se cayó esa casa se cayó no se acuerdan que un ovni se estrelló ahí terremoto de anoche abuela me dicen medio local soy más amarillista que los simpson mira fíjese entonces pues pues así así las cosas razuki esperamos en serio esperamos en serio sus videos que participen machín y pues que podamos hacer algo bien perrón que podamos ser el ejemplo el ejemplo de algo de algo mamelón de algo no 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 solo no solo pues así como vaya como que para lo malo también hay que hacer cosas chingonas cosas buenas ya lo dijo el chucharito que dijo el chucharito hay que hay que pensar chingón se vio chale chale con usted ay perro racita compartan compartan por favor esta transmisión para que llegue a más personas mamalonas como todos ustedes saludos desde Bakersfield no sé cómo se pronuncia soy malísimo Bakersfield a mi familia Durango si hay poca gente aún en la calle atropella saludos desde Matamoros Tamaulipas dice por cuál calle vas grabando tengo 23 años fuera de reconozco ahorita pues Domingo Arrieta es que el problema es que como hay muchos comentarios pues no los leemos en el momento racita entonces ahí disculpen pero pero aquí andamos ahorita por Domingo Arrieta vamos a agarrar el Boulevard Politécnico es para para acá para la izquierda es Politécnico para allá es Boulevard Durango y aquí pues si vamos sobre Domingo Arrieta saludos de Santa María del Oro saludotes para allá saludos para Torreón muy a gusto cuando viví por allá desde luego muy bonito saludos desde Yakima Washington allá la Alexia es una ya bien no es del Pepe es así así dicen allá chicos andenle saluditos porfas ya te los mandé Rayo Luna cuál es su motivo de andar en la calle pues aquí andamos no empieces tú a apelarla sí 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 no empiecen oye a ver voy a cagar a los de memes y ustedes por qué andan en la calle porque sí porque andamos trabajando exactamente bien dicho somos redes sociales es nuestra chamba entonces lo entiendes entiendes chingao todo puñeta todo pendejo así es andamos nosotros vigilando a la gente puñetas como tú que no anden ahí dando roles nomás ya déjenlo ya está muerto es muchacha rayo de la luna que creen que sea rayo de la luna aparte ni queda su nombre los rayos no vienen de la luna saludos desde Denver Colorado dice Otos Gina Viris las moreras no no son las moreras mi gente de Durango cuídense agarren esto en serio aquí en Chicago ya estamos sobre los 40 mil infectados esto es serio desde luego que serio raza están dejando entrar a otros estados güey o sea que crees que somos les están dejando entrar a otros estados ya sean a todos en otro particular o sea que crees que somos que nosotros veamos todo obviamente si y si si están dejando entrar se cancela se cancela la FENADU no no se ha dicho extraoficialmente que ya está cancelada ni nada pero pues obviamente como están pintando las cosas pues es lo más probable que a lo mejor no tanto se cancele pero si cambien la fecha la fecha en la cual se está llevando a cabo la pospongan y ya de esta forma pues vayan valorando el si más el si posteriormente se puede realizar o bien ya dejarla pendiente para el otro año entonces si si pero las autoridades de gobierno pues no han no han decretado no han anunciado públicamente que se canceló pero que si ven ahí en los medios de que hoy se canceló no es verdad o sea es probable lo más seguro es que sí pero no se ha no se ha confirmado realmente por las autoridades correspondientes saludos banda me traen una guarachiga salga usted Jania Montoya saludos no salga pero tampoco le vamos a llevar nada ya extraño los elotes fíjate los elotes no tienen maíz saludos de Utah hasta Canatlán saludos desde Dallas es un señor Angélica Rodríguez Luna saludotes también para ella a Cintia Ramírez dice ya que teníamos ganas de ir a Donango aquí un pequeño recorrido pues mínimo verdad para Yareli Carrillo saludotes baby cómo estás Yareli la Yarelita Tik Toks muy buenos por cierto saludos desde Jerez Zacatecas dice Cris Edu María Guadalupe Romero Zapata dice hola pues hola para ti como extraño mi Durango saludos desde Mexicali Baja California saludotes también para Víctor Atenas saludos para Armando Torres saludos al mejor DSR dice Silva Ale Ale Silva saludotes a Ale Silva el que está armando Torres si le quedan bien armadas el que está armando Torres si le quedan bien armadas el que está armando Torres se me hace que no tan bien saludos para Alejandra Silva ¿qué? ¿qué trae? ándale pues ¿eh? ¿izquierda o derecha? arriba de enfrente izquierda ¿no? abajo saludos saludos al de las aguas dice María Guadalupe Salazar ¿qué onda? es mi cuñado puñetas teresita de Jesús saludos también para Carlos López para Ros Torres ¿en qué calle andan? en la calle de afuera ahorita estamos este se llama creo que ¿cómo se llama? no ya se me olvidó es Cuitláhuac ¿verdad? es Cuitláhuac y es avenida ¿verdad? no es avenida ¿apostamos? que se cae ¿qué? ¿quién? mire miren no se anda aquí pasando de rosca extraño Durango mucha gente sin que hacer que les vale saludos de Santa Paula arriba México saludos siempre al pendiente de sus transmisiones Diana Valenzuela muchas gracias Diana muchas gracias amiga Diana vayan a las playas ¿para qué vamos a ir a las playas? a mi playa nadie viene estoy solo frente al mar dice fíjense fíjense por aquí Bri Bri Matuk nos está tirando dice que qué nacos somos güey qué nacos es que su mamá nos enseñó a hablar y qué inconscientes somos no sé no sabe quiénes somos pero qué rústicos fíjate qué 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 léxico tan propio utiliza este personaje qué rudimentarios cuáles calles las personas en la calle y el tráfico saludos a toda mi raza desde Chicago saludos saludos desde Mazatlán saludos hasta Mazatlán me encontré desde el prepucio Valeria Hernández saludos para bombitas algodones helados saludos de Luis H dice Lupita que ese saludos que no vamos a ir a las playas armada saludos desde Toluca saludos para Carmen Martínez para Pepe Gallegos saludos para Pepe Gallegos miren aquí hay un filtro aquí hay un filtro sanitario ahorita vamos vamos a ver quítate el cubrebocas para que te exhorten ah no está únicamente para acá miren pero así es como funciona el filtro cierran todo un lado únicamente hay un carril y pues por aquí los oficiales pues les dicen a ver qué onda hermano qué andas haciendo utiliza tus cubrebocas esto lo otro entonces es como como lo están haciendo todos traen cubrebocas acá hay todos traen cubrebocas es raro ya ver a alguien sin cubrebocas qué en las motos se atravesó sí no vi a lo mejor se ve en el video así lo vean nosotros vamos a ver así saludotes Jacqueline Rosalía la Rosalía saludos desde Pensilvania ir hasta Pensilvania ¿ahí es donde es Trácula? no él es de Transilvania dice fíjate Aurelio Daniel dice deberían de dar paseos en la memóvil y recaudar fondos contra el COVID-19 no cabe duda que hay personas que no están enteradas de lo que hacemos está gacho porque nos ven así como que no vas a andar de rol y haciendo desmadre métanse neta a la página vean todos los videos de todos los apoyos que hemos dado de todo lo que las colectas que hemos hecho y dense cuenta de lo que realmente es memes de Durango porque muchas personas se hacen así como de esos pinches balagardos nomás pero neta neta dense cuenta métanse a la página busquen los videos de entregas de apoyos de todo lo que hacemos para que pues vean que clase de personas somos y no nos juzguen porque les decimos una grosería en una transmisión en vivo y pues si no pero como güey es urgente dice deberían de dar paseos en la memóvil y recaudar fondos contra el COVID-19 es como como es como pedir dinero güey vaya yo pensaba que hubiéramos gente para pasearlo no se me hace que no saludos desde Dallas saludos para José Vargas Carlos Vargas saludos desde el salto chavos saludos 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 para Memín Flores para Cecilia hace rato para Carlos Velasco para Jesús Guzmán manda un saludo porfa a Rocío Laponquis ah cabrón pues ahí queda no míralo míralo te reviene estacionado así se estacionan los del Oxxo pues así así es como se estacionan los cabrones dos puñetas todo pendejo saludos para chiquis para Marilu Puente hola saludos desde la colonia Independencia Social saludos hasta China acá ya no problema la corona venía Cuitláhuac saludos para el Jordi el Jordi dueñes es mi cuñado el que construimos ahorita las aguas avenida Cuitláhuac norteamos que este que es loma bonita tienes bonita la loma arriba de Durango arriba del Guisache de la Manquila mandan un saludo a Rocío Gallego saludos 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 desde Dallas saludos para Rodeo para Valle Muerte que por aquí andamos ya de hecho de este lado de este lado es Valle Muerte mira ahí está Germán Barraza y se piden para la coca nada más es mentira es mentira pero pues ahí hay la gente puñetas como él pues que 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 se encargan pues de darle amarillismo ¿no? a todo esto y que está mal ¿no? al final de cuentas pero bueno no hay que entrar en estos temas pero sí es que el vato le pidamos para la coca supuestamente es de esos que no tienen placa y los de un oso polar no hay nada una pincha de acá una caja es una coca de futuro roca ahorita regresamos así es que como la béisbol racita lucha porque aquí la llevan nosotros a perros viste esa pinche Harley Davison dice David saludos memes y mucho ojo con el coronavirus Televisa te acompaña saludos memes de Durango a Tucson Arizona saludos banda dice Felipe Vázquez saludos desde Tokio Tokio son los cigarros que fuma el puño saludos desde Toluca como extraño recorrer esas calles vengase mi chiquis saludos para y bendiciones desde Tijuana Baja California y se lupita cortez Joel Mendoza saludos para Jesús Guzmán también para Christopher García para Denise Mendoza chicos no dan caso la gente siempre tiene de que hablar no ayudan y son los primeros en opinar tienes toda la razón Yuli Valles así es la gente lamentablemente saludos desde Salcido para Javier Martínez saludos para Sandra Luján nosotros también decimos del filtro y el tránsito puñetas nuestras puñetas tú güey o sea nosotros pedimos para la coca güey ay dame para la coca si no está ah que puñetas está mi compa si nos pagan si nos pagan por publicidad que puñetas o sea ya te defiendes menos si no escribes güey digo te defiendes más vato puñeto pendejo to puñetas saludos desde la colonia de México aquí andamos vayan por con doña Irma no porque iríamos para allá ah cumbia se amarró viste mataron como cerdo Mendoza díganme que te decimos no sabemos que nos estás hablando aquí date una vuelta chicanes no digo o sea de regreso te da una vuelta por aquí mismo te regresas por la calle en la que vamos donde quieras saludos para Alejandra Alejandra ¿Dónde andan? acá andamos ahorita ¿Cómo se llama aquí? el 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 este ¿no? de la esta no es que voy a decir de sarcasmo yo sé que es la avenida Montoya pero decir que andamos acá en Tijuana California ahí está la playa caigan a la virgen carnal le dice Martín Javier Martín o sea de por sí ahorita es peligroso andar en la calle imagínate andar en la virgen wey es como doble grado de riesgo wey no veamos eso wey no se puede Diosito no nos lo permite así es no somos tan inconscientes donde andan? andamos ahorita aquí en Rusia deja doler a ese señor arrestas carros vas a ja ya este así andamos aquí en Rusia saludos al pavo ranger rojos que ahí vienen en sus motos mira el señor ese es como el que sale en el meme wey que pedo wey benigno montoya exactamente aquí es la esta es la 8 no la calle 8 de septiembre tengo una gallina que pone huevitos cada media hora ay que cosas que cosas diosito mío de mi vida dios señor cuídanos y protégenos santa maría de las galletas saludos hermoso durango saludos de la colonia del refugio saludos al refugio oigan racita pues nosotros vamos a cortar esta transmisión este ya ya fue mucho ya ya también llega un punto en el que nos nos trastornamos ya traemos un rollo muy muy psicológico y ya no podemos no se crean pero si vamos a dejar hasta aquí la transmisión esperamos si pues les haya gustado no se pierdan el contenido y no se les saludos para Abigail R. Loera este no se olviden de mandarnos su video bailando el payaso de rodeo su teléfono de forma horizontal para hacer un baile virtual masivo nos vemos pronto racita y estamos al pendiente besitos bye no se olviden no se olviden no se olviden de la transmisión de la transmisión